Viniera rápidamente a la fiscalía, así que viste, luchar con mi marido que no quería que me presentara porque dice después los testigos tienen problemas. Y bueno, estoy asustada, estoy muy asustada porque en realidad siempre defiendo a una víctima, no vengo a declarar por nada y me quiero ir a mi casa, chicos, porque la verdad la fiscal me felicita porque dice que era una prueba fundamental pero bueno, esto es lo que yo vi, lo que viví, lo conté todo acá.